¡Hola! ¿Qué tal cracks? Pumas con paso perfecto gana sus tres partidos en esta jornada doble. Santos vuelve a perder y se hunde en la tabla general. Cruz Azul remonta en Tijuana y se mantiene en la lucha por el liderato, mientras que Puebla vuelve a caer en una racha negativa. Entérense de esto y mucho más en este video, donde les comparto un resumen con lo mejor y lo peor de la jornada 10. Sin más que decir, ¡comenzamos! Pumas venció 3 a 0 al Atlético San Luis. León le pegó como visitante 3 a 2 al Querétaro. Cruz Azul venció a Tijuana 2 a 1 en la frontera, mientras que Pachuca y Monterrey jugarán el día de hoy a las 9 de la noche. Los 12 primeros lugares de la tabla general son Pumas y Cruz Azul con 22 puntos. León tiene 21, América tiene 20, Chivas tiene 15, Tigres y Pachuca tienen 14, Monterrey, FC Juárez y Toluca tienen 13, Querétaro tiene 11, mientras que Puebla tiene 10 puntos. El último lugar es Necaxa con 8 puntos. Los 5 mejores goleadores hasta ahora son Jonathan Rodríguez de Cruz Azul y André Pierre Guignac de Tigres con 8 goles. Juan Ignacio Dineno de Pumas tiene 7 goles, mientras que Henry Martín y Federico Viñas, ambos de la América, tienen 5 goles. Luego de ir perdiendo en el primer tiempo, Cruz Azul logró remontar el marcador y se llevó una importante victoria como visitante contra Xolos de Tijuana. Además, con su gol Jonathan Rodríguez, empató a Guignac como los máximos anotadores del torneo. Hasta hoy no hay un equipo que pueda vencer a Pumas. Ganaron 3 a 0 como locales contra Atlético San Luis en esta jornada 10 y se convirtieron en el único equipo que ganó 9 puntos de 9 posibles en esta jornada doble. Al parecer Atlas empieza a mejorar, pues en las últimas 3 jornadas no ha perdido. Le ganó a Cruz Azul y empató con Monterrey y Mazatlán, consiguiendo puntos importantes que lo acercan poco a poco a las posiciones de calificación. Santos Laguna Santos Laguna cayó como visitante 2 a 0 contra Tigres, sumando solo un punto de 9 posibles en esta jornada doble. Además, ya se encuentra entre los 3 últimos lugares de la tabla general, con solo un punto más que los últimos 2. La franja del Puebla perdió su tercer partido consecutivo, es decir, en esta jornada doble no pudo ganar ni un solo punto. Además, recibió 8 goles en 3 partidos, quedándose con una diferencia de goles negativa. Lo de Necaxa ya es preocupante, pues a pesar del cambio de entrenador, ya son 4 jornadas seguidas sin poder ganar, todas ellas con derrota, sumando una semana más en el fondo de la tabla general, con solo 8 puntos y una diferencia de goles de menos 9. La jornada 11 se jugará del viernes 18 al lunes 21 de septiembre. Los partidos serán el viernes Necaxa frente Puebla, Tijuana frente FC Juárez y Mazatlán frente Cruz Azul. El sábado, Atlas contra Pachuca, Tigres contra Querétaro y América contra Chivas. El domingo, Toluca frente Santos y Atlético San Luis frente Monterrey. Y el lunes, León contra Pumas. Recuerden que mañana subiré mis predicciones para la jornada 11. En la jornada 10 hubo 3 personas con 7 aciertos, así que hice una ruleta y Luis Fernando Luna fue el ganador de un boleto para el sorteo del jersey al finalizar el torneo. Mientras que Alexis Jesús se llevó una tarjeta de regalo de Google Play, pues fue el ganador de la segunda ruleta que estará apareciendo en su pantalla. Para reclamar tu premio envíame un correo a ganacondannyfood.com con una captura de pantalla comentando este video para comprobar que eres el verdadero ganador. Tienes hasta el próximo viernes. En caso de no hacerlo, la tarjeta se volverá a sortear en otro video. Le mando saludos a Luis Edgardo Aguilar Moreno, Cristian Valenzuela, Ricardo García Santillán y a su pareja Francis, Alex Chávez y a Yeshua Oliveros. Gracias por responder correctamente la trivia del video anterior. La trivia de hoy es ¿Hasta la jornada 10? ¿Quiénes son y cuántas asistencias llevan los 3 mejores pasadores de la Liga MX? Saludaré en el próximo video a las 5 personas que respondan correctamente y más detalladamente posible en los comentarios. Si este video les gustó no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en 4 diferentes niveles, cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol. ¡Gracias!